La Administración Municipal es el momento yerumal, a través de la Secretaría General y de Gobierno y la Policía Comunitaria, realizaron conjuntamente un sinnúmero de actividades dirigidas a los jóvenes y adultos vulnerables del sector, acompañados por la Sociedad Aguas del Norte Antioqueño, en el puente cerca a la Terminal de Transportes. Fue un éxito total la intervención comunitaria realizada en el puente, especialmente dirigido para aquellas personas en alto riesgo y población vulnerable. Allí hicimos la Policía Nacional una intervención comunitaria en coordinación de la Administración Municipal, el doctor Julio Aníbal, que nos ayudó inmensamente para la realización de este evento, el señor Secretario de Gobierno, la Dirección Local de Salud, Inderial, igualmente el Hospital y el Salón de Belleza Adiela, el Tránsito Municipal, que nos colaboró inmensamente para el cierre de las vías. Y muchas personas más que se nos quedan por fuera, pero fue un éxito total esta intervención comunitaria, donde tuvimos esa atención psicosocial para aquellas personas, vacunación, peluquería gratis, sancocho y especialmente y con el objetivo de tener a estas personas una atención especial por nuestra institución y todas las autoridades. No los hemos abandonado y no solamente vamos a realizar estas actividades, sino muchas más a tenerlos en cuenta, ya que son una población vulnerable y vamos a tener mucha atención para ellos. Es fundamental para la Alcaldía de Yarumal, es el momento Yarumal, la construcción de actividades alternativas para la prevención del uso de sustancias psicoactivas. Aquellas deben contar con la participación de los beneficiarios e iniciarse en las necesidades sentidas de la población que participará en dichas actividades. Estamos más cerca de la gente. Estamos haciendo presencia desde Salud Pública, estamos trabajando, yo estoy trabajando lo que es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas con los habitantes de calle, estoy empezando a elaborar una encuesta para elaborar el diagnóstico del estado en que se encuentra el municipio en lo que tiene que ver con consumo de sustancias psicoactivas, dándoles educación y los estoy invitando para una actividad que vamos a realizar el 22 de este mes en la atención al adolescente en Joven Sano, un programa de Joven Sano que se está desarrollando en el centro médico de la estación. Desde el hospital, más desde el programa de Plan Territorial de Salud Pública nos interesa enfocarnos en la comunidad y presentar programas que Salud Pública tiene este año para nuestra comunidad yarumaleña. Que sigan viniendo y que sí, muy interesante pues todo lo que se está haciendo por aquí y por la comunidad pues. Un agradecimiento a la policía y a la alcaldía, que todo lo está haciendo un favor a toda la gente. Ah, estamos aquí muy contentos aquí en el puente, que estamos haciendo zancocho, están repartiendo regalos con la policía y esto está aquí muy bueno con el alcalde y todo. ¡Gracias!